La Patria Tuitera Twitter de Ignacio Bustos A los golpes en el Parlamento de Ucrania Mirá lo que es un desacuerdo en el Parlamento de Ucrania cuando se debatía convertir al idioma ruso en lengua, la segunda por lo menos oficial del país Estaba en el primer debate, había desacuerdo Las partes no se acercaban, pero si se acercaron para esto Fijate, en el extremo izquierdo uno se saca la corbata, ya se había sacado el saco Se abre la camisa, hace una previa espectacular para la pelea Y el legrito es que dónde quiere ir, que no entienda, mirá cómo terminó A los golpes, este hombre estaba desbocado Pero mirá la piel Mi voto es positivo Twitter de Diego González Qué buena entrevista de Juliana Zanja a Rafael Correa, da gusto escucharle ¿Por qué quiere que saquemos a la luz todos los cables diplomáticos? Nosotros no tenemos nada que ocultar, por si acaso los Wikileaks nos fortalecieron Porque las grandes acusaciones de la embajada era el excesivo nacionalismo y defensa de la soberanía del gobierno ecuatoriano Y por supuesto que somos nacionalistas y por supuesto que defendemos la soberanía del país Por el contrario, como le demostré hace unos momentos Muchos Wikileaks hablaban de todos los intereses que hay en los medios de comunicación nacionales De los grupos de poder que van a pedir ayuda, a marcar tarjeta en embajadas extranjeras El primer ministro Cameron le dijo Idiota A un parlamentario rival Y arrancó risas entre las bancas Hubo una pelea Porque hubo un asesor, un opositor Que se llama Ed Balls Que es el canciller en las sombras Eso se hizo alguna vez acá, ¿no? Era como, hago de canciller, aunque no lo soy, soy de la oposición Y le dijo algo así como Primer ministro, hablemos de la recesión Y esto es lo que pasó después Innovative ways of using our hard-won credibility Which we wouldn't have if we listened to the muttering idiot sitting opposite me The prime minister will please withdraw the word idiot It's unparliamentary Calm, calm down dear, calm down, calm down Listen Listen to the doctor Twitter de Laura García Torres Un grupo de estudiantes increpa al ministro de Educación, Bert Y a los príncipes en la Feria del Libro Estas son las imágenes de esta mañana En la inauguración de la Feria del Libro de Madrid Los príncipes de Asturias estaban acompañados por el ministro de Educación, José Ignacio Bert Y han sido abucheados con gritos de recortes al borbón y no a la educación Los príncipes de Asturias estaban acompañados por el ministro de Educación, José Ignacio Bert Y han sido abucheados con gritos de recortes al borbón y no a la educación Siempre hay cuatro energúmenos que hacen el indio Eduardo Siempre hay cuatro energúmenos que hacen el indio Eduardo Tremendo, tremendo se está generando Y que están en todos los lados, ¿no? En fin, seguro que dicen que es libertad de expresión No te quepa la menor duda, también les ampara Numerosas críticas a Lagarde tras sus declaraciones sobre Grecia Cristín Lagarde ha provocado un seísmo en Grecia Con unas polémicas declaraciones publicadas en The Guardian En esa entrevista, la directora del FMI dice que los griegos deberían empezar por ayudarse a sí mismos Pagando sus impuestos Y ha ahondado aún más al asegurar que los niños africanos necesitan más ayuda que la población de Atenas En la capital griega, el enfado este domingo es notable Las 2.000 o 3.000 personas que se han suicidado, ¿de qué tienen que quejarse? Twitter de Romualdo Moros Audio de un nervioso Chiche Helblum ¿Qué pasa Julio? Buen día Sí, ¿me escucha? Estamos en la barra acá Nos encontramos con un ex empleado Chiche Y queríamos ponerlo a mano a mano con usted a ver si podía hablar con él dos minutos a ver qué es lo que tiene para decir Bueno, hola, buen día ¿Con quién hablo? Un segundo, un segundito chiste Está bien Bueno, entonces yo, ¿para qué me lo ponés si no puede hablar el hombre? Bueno, aguantá, cuando te lo tenga me avisá ¿Pero qué me apuran al pedo y el tipo está hablando con una cámara? Pero no me apuren al pedo si no lo tenés en el aire ¿Y qué carajo me importa que están hablando con otra cámara? Odio que me hagan ese tipo de cosas Chiquen, para eso están, chicos Si no voy yo en la web de ustedes No me rompan las pelotas No me discutan nada al aire, carajo Porque voy yo y rompo la cara No me rompan las pelotas No me discutan nada al aire, carajo Porque voy yo y rompo la cara No me discutan nada al aire Por favor, les pido 9 y 52 de la mañana Si estoy diciendo chequeen la comunicación No chequeen nada Para eso están Me cago en Dios, carajo Y no, Dios no tiene la culpa Y no, Dios no tiene la culpa